Para simplificar esta expresión, primero nos fijamos si es que algún número arriba y abajo tienen mitad, o sea, si es que se puede dividir entre 2. A ver, arriba, arriba el 9 no tiene mitad, pero el 6, el 6 sí tiene mitad. Debajo, ninguno tiene mitad, así que no hay con quien se simplifique, así que mitad no. Tercia, ¿habrá algún número arriba que se le pueda dividir entre 3 en forma exacta? Al 9, por ejemplo, 9 entre 3 es exacto, así que sí tiene tercia. Debajo, el 3. 3 entre 3 también es exacto, así que también tiene tercia. Así que tercia y tercia. No te olvides que decir tercia es como decir divídela entre 3. 9 entre 3, 3. 3 entre 3, 1. Listo. Ahora nos fijamos que arriba quedó 3 y abajo justo también hay un 3, o sea, son iguales. Y siempre que arriba hay un número y abajo está el mismo número, podemos eliminar. Listo, se fue. Debajo solamente quedó el 1 y cuando queda 1, ya no se puede simplificar más, así que colocamos lo que quedó. Arriba quedó solamente el número 6, abajo quedó el número 1. 6 entre 1, 6, porque no se olviden, un número dividido entre 1 siempre es el mismo número. 6. 6.